Un panda no sé qué dijeron que le iban a hacer, pero que pagar no pagaron nada. Bueno, pues el primer recuerdo que tengo es de que no estaba inundado nada de lo que está inundado ahora, pues era una superficie llana, correspondía a un desnivel muy bajo por metro. Quiero decirse que era una parte, una superficie, unas hectáreas de superficie prácticamente llanas. Todo eso para abajo eran fincas, ¿eh? La primera finca que he cogido en la parte aquella de allá era de mi padre y un tío mío. Las tasaron y algunos las pagaron muy pronto, pero algunos hasta 20 años. Tuvieron que luego coger y aquí hacer fincas nuevas para poder sobrevivir la pobre de gente, porque no había ni pastos ni nada para el ganado. Aquí lo del pantano fue terrible. Nos dejó a todos en la ruina. Mis abuelos, que tenían unas casucas que habían hecho, pues eso, para vivir de la renta, porque entonces no había pensiones ni había nada. Fue en el 18 y se lo han pagado en el 48. Y se lo dio a mi abuela y dijo, toma las ganancias de toda la vida, Leandra. Qué barbaridad. Hay que tener en cuenta que el pantano del Ebro está constituido por una figura geométrica, un cuerpo geométrico de 9 metros solo de profundidad por término medio y 60 millones de metros cuadrados de extensión. Esto que supone que se consigue embalsar el agua a base de ocupar mucha extensión. Entonces, se perdieron, como digo, 6.200 hectáreas que fueron expropiadas, de ellas 4.300 de pastos, 1.750 de prados, 200 de cultivo, más de 400 casas. Decir que solo en Cantabria hubo 25 pueblos afectados, es decir, hablamos de cuatro pueblos anegados casi por completo, otros tres, alrededor de la mitad de casas afectadas en otros tres, dos parcialmente y 13 perdieron terrenos. Cerca de 2.000 personas tuvieron que cambiar de residencia forzosamente, no a buscarse una vida mejor, sino a sobrevivir. Esto es importante reconocerlo porque no es la situación de la emigración rural propia de los años 50 y 60, sino que fueron forzados a ello. Las dos zonas se quedaron aisladas mutuamente y entonces, pues, el terreno inundarlo, la fábrica a irse y la comunicación se cortó. Los valles estos se quedaron aislados y se tuvieron que buscar, digamos, clases de medios para poder ir subsistiendo. La repoblación que vino a continuación unos años después de la parte alta del monte, pues, fue destruir prácticamente todo el medio de vida. Esto supuso un espolio, un espolio para unos vecinos que vivían cómodamente, que tenían unas condiciones de vida dignas, había una amplia población, había futuro, había trabajo, y se pasó por solidaridad, mal entendida, creo yo, porque la solidaridad debe ser por ambas partes, a dar futuro a muchas tierras de España que en este momento se están mejorando y, sin embargo, esta zona quedó abandonada y no tenemos más que ver las cifras de las poblaciones que había y las que hay ahora. ¡Gracias! Bueno, pues este pantano tiene tres hechos característicos, tres rasgos diferenciales. Uno de ellos es que consigue una gran acumulación de agua, no por la altura de la presa, sino por la gran extensión que ocupa. Por otro lado, otro rasgo que también hizo que fuera una obra muy barata es la práctica totalidad de ausencia, la total ausencia de compensaciones y la racanería, la escasez de indemnizaciones. Y un tercer elemento añadido que lo puede diferenciar de otras obras similares es que la cabecera que se inunda, toda esta zona que se inunda, era una zona, para la época, de gran desarrollo económico y gran desarrollo industrial. Típicamente los pantanos se construían en cabeceras de los ríos, en zonas altas, con valles poco poblados, con poca actividad, y se pretendía que esas obras beneficiaran a zonas de los cursos medios y bajos con mucha más actividad y dinamismo. Bueno, pues en este caso, como rasgo diferencial, esta era una zona para la época de gran desarrollo industrial, gran desarrollo económico. Un dato que llama la atención y que será muy poco abundante en otros pantanos que se hayan construido en Europa, es que la zona que se anega tenía más densidad de población, por lo tanto, nos da idea que más densidad de actividad económica, que la media de la cuenca del Ebro, donde se incluyen grandes ciudades también. Entonces, a partir de ahí, nos podemos hacer una idea de lo que estimamos en nuestro estudio, el impacto económico, el impacto humano, poblacional, que tuvo esta obra sobre la zona que queda negada. Por hacernos una idea, solo los tres municipios con mayor grado de afectación por aquella obra, que son los municipios de Campo de Yuso, Arija y Las Rozas, tenían en el año 1930 una población de 7.500 habitantes. Pues bien, 50 años después, año 1981, tenían una población de 1.500 habitantes. Es decir, han perdido en estos 50 años el 80% de su población, cuatro quintas partes de su población. Para hacernos una idea, 7.500 habitantes es lo que tenía, por ejemplo, la ciudad de Reynosa, aproximadamente, en ese año 1930. Hablamos de una zona muy poblada, con industrias, con minas. A raíz del Pantano del Ebro, por ejemplo, cierra en Arija una fábrica de vidrios, que estaba empleada a 800 personas. Cierran minas, cierran otro tipo de industrias. Por supuesto, se ve afectado el comercio, se ven afectadas otras actividades, no solo en los propios municipios, sino en otras zonas cercanas, los municipios del Valle de Valdevezana, Alfo de Santa Gadea, la propia Reynosa y Campo de Enmedio. Se ven afectados por ese éxodo de población que en gran parte se van a vivir a otras provincias. La construcción supuso prácticamente la desaparición del pueblo y de los alrededores, porque no había, no ha quedado industria, no ha quedado gente, tanto como se ha enriquecido por abajo, nos hemos empobrecido a nosotros. Ahora hay que recordar que teníamos la mayor empresa y la primera que hacía vidrio plano industrial, que hizo una lija, que era cristallera española, que trabajaban entre la gente que trabajaba en la propia empresa y los aledaños, alrededor de 3.000 personas. Eso suponía que daba trabajo no solo a la gente de Arija, sino a todo el contorno, y sin tener en cuenta que no había pantano y que la gente pasaba de aquí, de esta parte de Campo, pasaba andando con el tiempo y con sus nevadas y iba a lija a trabajar. Aquí está la isla española, le vino bien, cobré a sus seguros, ya la planta tenía unos años y tenía que hacer una planta nueva y aprovechando que el pantano estaba y que la problemática, aprovechando los seguros, decidió irse a vidrio. En la que asistimos a las distintas fases de la fabricación del vidrio, se demuestra una vez más, como afirmó el subsecretario de Industria, que en representación del ministro del Ramo asistió a esta inauguración oficial, el impulso creciente de la reconstrucción española y de la vitalización del territorio nacional. Los diestros operarios realizan las diversas manipulaciones que entraña el desarrollo de este proceso fabril, eficazmente auxiliados por los procedimientos de la nueva técnica. El puente, el he visto yo y he pasado por él, por unos tablones, te mirabas para abajo y casi te mareabas, veías el agua que se movía. Yo recuerdo que faltaba un ojo del puente y había unos tablones para pasar de una parte a otra. Entonces yo era chaval, cuando bajaba aquí con mi padre, que venían con la barca de Arija, que pasábamos material de Arija para acá, y bueno, pues ya todo el mundo ilusionado con que iban a hacer el puente y tal, y después puente que no pudimos usar. Yo recuerdo también de haber pasado alguna vez que pasábamos en un tablón para ir a Arija. Y cuando pasaban para ir a Arija, pues los hielos y cosas de esas. Iban a trabajar a la cristalería y a Arija, porque fíjate, pues ahora mismo, pues igual estabas aquí, te juntabas en una cuadrilla y te vamos a dar una vuelta a Arija o a tomar un blanco, una copa o cualquier cosa. Y de esa manera, fíjate lo que hay que rodear para ir por aquí, cabañas y Arija. Igual que cuando aquello que prácticamente no salía casi, pues cogías y ibas a Arija igual con tus padres, igual dos o tres veces al mes. Venía la gente de lanchares, de todos esos pueblos de por ahí. Venía la gente a trabajar a cristalería. Como se fue cristalería, se acabó todo. Todo. Claro, todo llegó. El pantano, la cristalería, el puente, todo, todo, todo una desgracia. Iba a hacer quince años cuando entré aquí. Y me metieron con un mecánico que tenían de Madrid muy bueno. Estuve un año con él y al año me dieron un camión ya para conducir. Y yo estuve traiendo, pues, grava para la obra de Quintana Maril, que había una cantera de caliza muy buena. Yo descargaba todas las semanas como cinco vagones de cemento aproximadamente que venían de Mataborquera. Los mandaba a la confederación para la obra. Y yo iba a la estación, ahí al muel que tenía la estación y ahí había un barracón que ahí se nota ahora todavía donde está toda la planchada del cemento que se caía. Y ahí lo basculaba y a por otro viaje. Y así hasta que acababan los vagones. Y nada. Pero ¿qué pasó? Por la noche venía un tal Peña de Santander con unos chevrones nuevos y el cemento para abajo. Un río de cojones. Pero, coño, pues ahí todo el mundo a callar. El puente seguía con menos cemento, pues más arena. Tanto es así que después de caerse, a lo primero bajaron cuatro arcos de un viaje al mismo tiempo atrás, como un metro o por ahí. Y el terreplén, pues lo mismo, echamos toda la grava para acá, ponían la piedra en el perfil que había quedado de la tierra, pero no sea más que posar la piedra, otra piedra, las casaban un poco, tiqui, tiqui, y luego recogían las juntas con un poco de cemento. Lo habías terminado y estaba precioso. Pero claro, se vio el agua, empezó a hacer un poco de oleaje, se llevó todas las piedras, el cemento, y aquella ahí no quedó nada. Y luego la piedra galiza se la ha llevado confederación toda. La varilla, la varilla no llegaba aquí. Ya veis la varilla que hay en el puente. Cuando aquello no había cetracero, este retorcido, cuando aquello era la varilla lisa, normal. Y directamente venía la varilla y directamente para Bilbao. Y lo llevaban para un taller para hacer tornillos, porque se andaba mal de material cuando aquello para todo. Hacer tornillos la varilla toda la varilla del puente. Luego, como era la vergüenza de ese puente que se veía ahí, pues lo mandaron a tirar con dinamita. Trajeron un talastra de Bilbao, que era un dinamicero de esos de siempre, y dinamita que te crió hasta que le rompieron el tenu. Pero esas pilastras que han quedado, como tenían cada cuatro ojos, había una pilastra doble. Y esas pilastras son las que se ven ahora. Porque esas pilastras no las pudieron tirar. Si tú observas en el puente ahora, verás una pila de agujeros del barreno para meter la dinamita, pero la dinamita explotaba pero no hacía operación, porque estaba medio hueco por dentro. Y no las pudieron tirar. Tiraron las que pudieron, las pequeñas. Era, claro, para juntar, siempre había estado junto, y prácticamente con los pueblos esos del Valle Arriba, la población y la arriba y todo eso, pues quedan de por aquí. Toda la gente se conocía. Pero después, mira qué pasó. Quedamos aislados totalmente. En la zona que nos encontramos, en la zona del Pantano del Ebro, en aquellos años se hizo esta obra que yo creo que ha sido una obra extraordinariamente importante para el desarrollo del río abajo, de toda la cuenca del Ebro, pero que aquí se convirtió en una auténtica pesadilla para los habitantes de esta zona. Aquí se expropiaron de mala manera, no se pagaron las cosas en condiciones, además, bueno, pues todas las infraestructuras que se prometieron, se prometieron, perdón, no se llegaron a realizar y yo creo que es el momento, quizá ya un poco tarde, pero yo creo que es el momento de reivindicar que se pague esa edadio histórica que se tiene con esta zona de Campó y del norte de los pueblos de Burgos. ¡Gracias! Bueno, aquí en principio la gente lo entendió muy bien, lo que pasa es que hay que recordar toda la historia, esta historia del Paltano, primero fue un engaño, un engaño al pueblo, luego fue un robo porque les pagaron las propiedades a un precio irresorio tasado al 28 y pagaron en algunos casos cerca de 60 y luego la inmigración de la gente, la gente les echaron de la zona, les echaron de sus casas, a algunos reales llegaba el agua a la rodilla y todavía estaban en sus casas, les echaron, físicamente tuvieron que lasgarse, o sea, fueron tres circunstancias que no pasaría en ningún sitio más que en este pantano, totalmente negativo, nada más hay que considerar que el proyecto que está bien, que nosotros podemos preguntar y somos solidarios y nos gusta muy bien, tenemos un pantano que ha enriquecido a otra zona pero lo que se prometió no cumplieron nada y un proyecto que iba a un conjunto del proyecto con una serie de compensaciones como era el puente están ejecutados, es como si alguien hace una casa en un sitio, gaste un montón de dinero y no hace el tejado, pues aquí ha pasado lo mismo, el proyecto está incompleto, le falta el puente en Overón que era el proyecto de compensación, el proyecto está incompleto y mientras que nos acabe de construir este puente que se construyó y se cayó, el proyecto está inacabado. y se cayó, y se cayó, Gracias por ver el video.